Sé muy bien que te vas Y sufro tanto, solo me dejarás Por otro amor, pero qué voy a hacer Si así lo quieres, sacrifico mi amor Te dejaré partir Con tu nueva ilusión Solo me dejarás Solo, muy solo Sé que no volverás Nunca jamás Solo, siempre solo Sin tu dulce calor Solo queda mi amor Solo me dejarás Solo, muy solo Sé que no volverás Sé que no volverás Solo, muy solo Solo, muy solo Sé que no volverás Sé que no volverás Solo, muy solo